Todos los 25 de agosto en Nicaragua se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Estas se enfrentan a diferentes obstáculos en la calle al momento de movilizarse, afirma David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Para este año, por ejemplo, la organización es consenso AMU porque es una necesidad muy sentida, es una queja de las personas con discapacidad, los muchos obstáculos que existen en las vías públicas y en los espacios públicos. ¿Y qué tipo de obstáculos? Exacto, muchas veces estos obstáculos no están dados por la infraestructura, sino por comerciantes, vehículos, rótulos mal puestos, es decir, cosas que perfectamente pueden evitarse o reordenarse, porque no estamos en contra de que la gente se gane la vida porque todos tenemos derecho al sustento, al trabajo, pero sí que garanticemos también la libre movilidad del resto de la población. Agrega que otra problemática en la que se enfrentan es en el transporte. Como este es un sector muy volátil, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que permanentemente tiene cambios en su personal, estamos hablando de conductores, ayudantes, entonces también requerimos del trato digno porque una unidad de transporte puede hacer que no tengan las condiciones para que una persona con discapacidad goce de accesibilidad, pero con solo que quien esté atendiendo esa unidad de transporte brinde un buen trato, amabilidad, que no cuesta, ¿verdad? Entonces ya ahí creo que estamos con medio camino adelantado. Entonces estas son las dos cosas que en el tema de la accesibilidad nuestras organizaciones han consensuado para este medio agosto. Libre movilidad y trato digno en el transporte. El Día Nacional de las Personas con Discapacidad se estableció en Nicaragua para la concientización, divulgación y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por parte del Estado y de la sociedad en general. Esto según la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dice esto se dar lenteyes.